hola amigos de cenami en esta oportunidad les voy a presentar el aviso número 88 lluvias en loreto este aviso es de nivel naranja y se prevé que desde el miércoles 28 hasta el viernes 30 presentemos un aumento en las precipitaciones en las provincias de mariscal ramón castilla y mainas asimismo también esperamos aumento en ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora y también la presencia de niebla y neblina durante las primeras horas de la mañana este aumento en las precipitaciones en loreto se debe a que continuamos con flujo proveniente del sur esto que quiere decir que presentamos vientos del sur los cuales al encontrarse con los vientos del norte generan fuertes precipitaciones para mayor información no se olviden visitar nuestra página web y también de seguirnos en nuestras redes sociales